¿Y ahora qué quieres de mí? Aquí más de uno Quiero que me dejes en paz Recibirá una gran sorpresa Es una cachetada de dignidad Que una familia humilde devuelva 80 mil dólares a una familia pudiente Pero eran 100 mil Mira el voucher Es evidente que alguien en esta casa ha tomado los 20 mil dólares que faltan No te pierdas, al fondo hay sitio Este lunes a las 8 y 30 de la noche En América